Música De cara a iniciar la cosecha de primera, el movimiento comunal nicaragüense brinda financiamiento económico a productores de la zona rural con el objetivo de que puedan adquirir semillas e insumos. En los campesinos ha habido lluvia, pues ya están preparando las tierras, ya van a comenzar a sembrar y nosotros hemos facilitado algunos grupos créditos para insumos, para comprar semillas y para comprar algunos insumos para la cosecha de primera, principalmente la gente siembra bastante maíz, aunque siembra un poquito de frijoles, pero es el inicio para la cosecha de maíz, que es la tortilla, el gallopinto que garantizamos la dieta alimenticia de los matagalpinos. Y también el gobierno ha entregado a través del INTA y el MEFCA semillas a los campesinos, principalmente de frijoles, yo he estado visitando las comunidades y la gente me dice, ya nos vino semillas de frijoles INTA Matagalpa e INTA sequía también, para garantizar una producción para la cosecha de primera. En cuanto a los bajos costos al momento de comercializar sus productos en los mercados, la coordinadora departamental del Movimiento Comunal Nicaragüense, Janet Castillo, insta al gobierno a que realice una regulación en los precios. Nosotros siempre llamamos al gobierno que haya una regulación de precios, que haya evitar la salida de todos esos frijoles al Salvador, que eso hace que no haya un buen precio muchas veces también. Y lo otro es que los campesinos siembren y guarden su cosecha y la vendan cuando haya un mejor precio, pues verdad, y no venderle inmediatamente, porque a veces los precios están muy bajos, pues y realmente ellos tanto que trabajan y no hay una retribución correcta de acuerdo a lo que han invertido. Por su parte, los productores esperan que la cosecha de primera sea mayor que la de apante en cuanto a producción, informó Erika Rosales.